Así llegó Felicitas Alvite, acompañada por su madre y su abogado a la DDI de La Plata hace instantes. Esa noche en La Plata, el accionario responsable de Felicitas Alvite, la joven tiktoker que se hace llamar La Toretto de La Plata, acabó con la vida de Armand, dejando a su familia en el más completo dolor. La acusada se entregó anoche, después de que la Cámara de Apelaciones confirmó su pedido de detención por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Pasaron 20 días desde el siniestro vial. Y nos levantamos un día, prendimos la tele y nos encontramos con las imágenes. Qué fuerte, muy fuerte ver cómo sucedió, ¿no? Por un lado es entender lo que pasó y por otro lado es muy fuerte. Sí, sí, más que nada por mi madre, ¿no? Que todavía no lo entiende. La situación procesal de Alvite se agravó cuando la jueza de garantías, Marcela Garmendía, aceptó el pedido del fiscal Fernando Padován para modificar la carátula del caso. La fiscalía argumentó que La Toretto era consciente de su manera imprudente de conducir. El semáforo ya está en rojo, pero está claramente en rojo. No es que es justo, de verde, amarillo y... No, no, está claramente en rojo. La vida de la joven cambió radicalmente desde esa noche. Estamos en Citibel, en la calle 489. Este es el domicilio de Felicita Salvite, conocido como La Toretto. Aquí vive junto a su familia y según el relato de algunos vecinos, nos contaban que ya desde el día 12 de abril, momento en que sucedió este accidente o este asesinato en la intersección de 13 y 532, este domicilio ha bajado las luces y también ha perdido el movimiento cotidiano que solía tener. Si bien tanto Felicitas como la familia siguen viviendo en este lugar, los movimientos son casi nulos. Incluso en la jornada de hoy, que se ha conocido el pedido de detención por parte de la Fiscalía. Así es la casa donde vive. Felicitas Salvite, La Toretto. Felicitas, la chica de bien, sana, que no se droga ni consume alcohol, como dijo su abogado, seguramente pasará un buen tiempo en la cárcel. Mientras, la familia de Rubén Armand sigue su duelo. Bueno, mucho para conversar sobre este tema, ¿no? Nosotros veníamos tratando esto desde el principio, tuvimos aquí a la familia de Rubén reclamando justicia porque había habido muchas irregularidades también en el momento del siniestro, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que tardaron en denunciar la muerte de Rubén. Eso es por parte de la policía. Ahora, lamentablemente, cuando vos cometés una acción y esa acción va en contra de las leyes, tiene sus consecuencias. Es indefectible, es inevitable. Vamos directo al móvil en la DDI de La Plata. Juan, ¿qué está pasando, Cosca? Ahí está llegando la mamá, me parece. En este momento está ingresando la mamá de Felicitas. Señora, disculpe, ¿podemos hablar un segundito? Bueno, está ingresando la mamá de Felicitas Salvite a la Fiscalía. Aquí llegó, Felicitas Salvite, pasadas las 11 de la mañana, hace más de 3 horas que se encuentra declarando frente al fiscal y según el testimonio que pudimos obtener en la jornada de ayer por parte de los abogados, está clara cuál va a ser la línea de la defensa. Recordemos, Felicitas Salvite, ayer llegó el pedido de detención, decidió junto a Gliemo, su abogado, entregarse en la DDI de la Ciudad de La Plata, donde pasó la noche ya en situación procesal y hoy llegó a las 11 de la mañana aquí para prestar declaración. Más de 3 horas y también estamos atentos a ver cómo va a continuar, si vuelve a la DDI de la Ciudad de La Plata o si va a ser alojada en alguna de las alcaidías. Lo que nos contaba, Mariana, es que claramente su equipo de abogados va a pedir la excarcelación para que todo el proceso judicial lo pueda pasar directamente en su casa. Bueno, es probable que se la den, ¿no es cierto? Si ella asegura que no va a fugarse y si colabora con toda la investigación y todo, vamos a ver qué declara también, ¿no? Qué es lo que está declarando, 3 horas declarando. Y me gustaría saber cuál es esa línea que va a seguir la defensa. Tenemos una nota con el abogado, una nota que le hiciste ayer, ¿verdad, Cosca? Claro, claro, porque ayer alrededor de las 8 de la noche, nosotros en primer lugar habíamos ido al domicilio, vimos que había poco movimiento, llegamos a la DDI, finalmente allí se entregó y allí pudimos charlar con sus abogados. Vamos a escucharlo, dale. Estamos en la DDI de la Ciudad de La Plata. Doctor, gracias por estos minutos. Hace aproximadamente una hora su defendida se entregó finalmente. Sí, efectivamente estamos con el doctor Irizarry, con quien venimos a poner a disposición de la justicia a Felicita, porque hoy por la tarde nos notificamos que la Cámara de Apelaciones convalidó la orden de detención y en consecuencia para ponerse a derecho vino Felicita a ponerse a disposición de la justicia y esperar mañana a declarar ante la Fiscalía para dar su versión de los hechos que es absolutamente opuesta a la hipótesis que tiene el fiscal respecto de este hecho. La hipótesis del fiscal es que venía corriendo una picada por Avenida 13 en camino hacia Citibel. Exactamente, eso es absolutamente erróneo, equivocado, falso. Ella simplemente estaba siguiendo un automóvil que ella sabía que era de Citibel, en consecuencia no hubo ningún tipo de picada ni mucho menos. Sí hubo un manejo imprudente, sí hubo un manejo negligente, pero no hubo ningún tipo de picada. ¿Cómo justifica su defendida o qué le ha contado en base a la situación de los semáforos en rojo, doctor, que son varios los que cruza en los primeros momentos de la jornada del 12 de abril? Bueno, ella es en este sentido de franca y nos dice que los pasa en rojo por miedo a perder al otro auto y también dice que mira a los costados y hace señas de luces. Esto es realmente lo que nos dice ella y nosotros creemos que pasa. No se olvide también de que estamos en un horario de las 2 de la mañana, estamos ante una chica que no conoce el tránsito de la ciudad de La Plata, estamos también con... hay que valorar el tema de la inseguridad. No es un tema que pase, o sea, que sea absolutamente excepcional. Hoy día mucha gente pasa en rojo de noche. ¿Ella conoce a la persona que manejaba el vehículo al que estaba siguiendo según su relato? Sí, sí, la conoce perfectamente, eso lo va a dar, lo va a explicar mañana ante la fiscalía. ¿Va a ser un testigo clave quizás en esta investigación? Y yo pienso que sí, que es sustancial, porque de corroborarse y verificarse la hipótesis de la defensa de que no hubo picada, no lleva necesariamente al cambio de calificación legal. Le hago la última que tiene que ver con la difusión de diferentes posteos en las redes sociales que también tuvieron mucho impacto en los medios de comunicación. Y le pregunto si esto está añadido a la causa y si puede llegar a tener algún tipo de injerencia. Sí está añadido a la causa. Yo pienso que es, como todo joven, que hace un posteo. Yo no sabía ni que existía esto de un challenge en TikTok, donde ella hace un video y pone una frase de otra persona. ¿Qué hace referencia a que a ella le gustaba correr con vehículos en la calle? Es una frase de este Toretto, un personaje de Rápido y Furioso, que tiene más de decenas de miles de posteos de eso, porque esto era lo que se dice trending topic, algo por el estilo. En consecuencia no se puede tomar eso como una cuestión de cargo o un agravante. ¡Gracias!